Hola, bienvenidos a Radon Topic, bienvenidos a Pirate Souls, un MMORPG free to play indie que podéis disfrutar ya mismo desde Steam y que ha pasado un añito en fase alfa, llega a nosotros a la fase beta en acceso anticipado y pese a que no está el juego completamente acabado, podemos disfrutar de muchísimas de sus cosas buenas y las malas también, evidentemente ¿Merecerá la pena? Vamos al lío Dos cosillas que hay que tener en cuenta de este Pirate Souls Uno, la primera, que es un juego indie pequeñito, ya sabéis que últimamente nos gusta traeros no solo los juegos triple A o los más potentes sino también los juegos pequeñitos que vayan saliendo para que podáis probar todo tipo de MMORPGs En este caso, este juego está claramente inspirado en una serie de animación, supongo que no hace falta que os lo diga pero evidentemente One Piece y cuando juguéis, si jugáis, veréis que la inspiración está bastante patente No sé si es suficiente para que alguien les diga algo, no creo pero es divertido, divertido, digamos, disfrutar de una aventura que claramente sabes que está jugando una especie de One Piece pero en MMORPG y así en formato indie Tiene su gracia A veces pasa que estos tipos de proyectos suelen tener problemas con la productora original En este caso, esperemos que no porque creo que muchos de vosotros pueden disfrutarlo La pena quizá es que está solo en inglés pero aún así, mmmm, juego interesante Como siempre vamos a empezar con el creador de personajes que en esta ocasión creo que es el que más rápido voy a poder hacer de la historia de los vídeos porque es muy sencillo, muy sencillo pero a la par que bonito Podemos hacer un nuevo héroe aquí y podemos elegir entre hombre y mujer el nombre, crear personaje y aquí tenemos para caracterizar, digamos Vamos a elegir el tipo de pelo Podemos elegir, por ejemplo, este Vamos a elegir, digamos, la cara que queremos y después la piel El color del pelo Que ya como podéis ver no es que haya muchos colores pero funcionales Y el color de los ojos No hay mucho más Ya está Con el femenino pues lo mismo, simplemente tenemos otro tipo de peinados Algunos compartidos, otros distintos Y después con el tema de las caras pues también tenemos algunos tipos de caras distintas Y después pieles, color de pelo y color de ojos Poner nombre y creación de personajes ¿Sencillo? Sí ¿Bonito? Sí Es increíble pero puedes hacerte cualquiera de los personajes de One Piece al menos los humanoides con este creador de personajes Lo creáis o lo creáis, se puede Bien, ya estábamos dentro de los juegos y ya podemos ver lo primero de todo el aspecto visual muy indie muy tirando a esos juegos clásicos de Super NES pero con un toque muy inspirado en One Piece Ellos no, tampoco se ocultan Es un juego que claramente está inspirado en la serie de animación japonesa y que tanto trajes como la manera en que se consiguen las habilidades Tus habilidades se consiguen con una fruta del diablo que te da unas habilidades concretas con las que agarras tu personaje Es decir, es que no mienten, no engañan Incluso los malos de la marina Incluso el logo que tiene Bueno De momento nadie les ha dicho nada Este juego está en Steam y parece que todo está bien y parece que a los que llevan la IP de One Piece le da igual Así que vamos a jugar Vamos a disfrutar y si en algún momento le dicen algo pues ya los encargados del juego se apañarán Nosotros de momento pues poder jugar de alguna manera un MMORPG basado en One Piece aunque sea un juego indie pues tiene su gracia tiene su gracia más allá de que el sistema es un juego muy sencillo Estos juegos sencillos tienen realmente un público bastante más grande del que podía parecer parece que todos los jugadores de MMOs buscan juegos pues con gráficos muy potentes o con una jugabilidad muy loca pero este tipo de juegos que de alguna manera son herederos de tibia juegos muy sencillos muy sencillos en cuanto a en cuanto a gameplay y aspecto visual pero que después tienen su profundidad y su mecanismo aquí por ejemplo podemos tanto craftear comida como como subir de nivel hacer misiones tenemos las cosas básicas digamos bueno craftear las armas la munición las cosas básicas de un MMORPG las tenemos y después es un juego de mucho farm de mucho matar a muchos enemigos en plan misiones de mata 50 cerdos mata 55 leones mata un montón veréis un poco de tirón en lo que a la ciudad se refiere pero una vez salimos de la ciudad la cosa va mejor ¿vale? el ataque es direccional arriba izquierda arriba abajo izquierda o derecha ¿vale? pero sí que hay que decir que el movimiento ¿veis? podemos pegar como en diagonal pero va a ser raro ¿vale? eso sobre todo si jugamos con teclado y ratón si jugamos con mando que también se puede el movimiento es realmente mucho más fluido ¿vale? y aquí sí que podríamos encontrarnos ya un poquito de soltura yo recomiendo jugar con mando y configurar bien los botones porque a la hora de hacer pvp porque si amigos tiene pvp es mucho más agradecido tiene tanto pvp tú el pvp lo puedes activar o desactivar tienes aquí un botoncito abajo ¿vale? que aquí es pvp on pvp on lo activas o desactivas tiene eventos de pvp tiene bosses de raid tiene un montón de enemigos zonas es un juego que está en beta y que su objetivo no es tanto ser un juego complejo un eme o de estos que tienen miles de opciones sino aquellas opciones básicas de toda la vida que sobre todo se basa en recolectar craftear y matar y recolectar en esencia eso es lo que tiene tiene misiones tiene bosses sí pero básicamente es venir a los enemigos venir a los enemigos pegarles que no te maten a ti es un detalle y lootearles en el caso que te deje el loot ¿vale? evidentemente no es lo mismo pegarnos a puños que subir niveles cambiar de clase hacernos espadachín adquirir habilidades de las habilidades especiales tipo One Piece no es lo mismo es decir que me veréis con un nivel muy bajo y con un personaje recién iniciado pero porque soy he perdido la cuenta con la que he estado jugando estos días no me suele pasar pero soy incapaz de recuperarla no sé si es un problema de la web no sé si es un problema mío pero soy incapaz de que me envíen el mail de recuperación de la cuenta así que por si hay un error en la web de recuperación de cuentas os aconsejo que lo apuntéis bien y que no os pase como a mí que pongáis un password random que me suele pasar cuando pruebo juegos y que perdáis la cuenta yo igual dentro de una hora me llega un mail con la cuenta así que me ha tocado empezar y enseñaros con un personaje que no tiene los niveles subidos ni las habilidades escogidas pero al menos sí para que veáis un poco el juego de todas maneras ya os digo hay que dedicarle horas para subir el personaje tendréis aquí vuestro personaje y ¿cómo se sube de nivel? pues básicamente cuando subimos de nivel tenemos para subir los stats digamos la vida y la defensa la energía y la defensa el alma del o sea el poder ¿vale? que nos da la fruta la agilidad que es el daño físico por ejemplo aquí podemos subir por ejemplo un poquito de vida ¿vale? y un poquito de fuerza ¿vale? y le damos a ok y aquí tendríamos el personaje subido a nivel 2 veis como rápidamente se equilibra la vida y la energía y después también tenemos pues eso con nuestras misiones ¿vale? tenemos misiones principales side quest para que podamos ir haciendo cositas hay misiones repartidas por el pueblo en el pueblo encontraremos es el típico juego que realmente lo que tienes que hacer tú es investigar no va a ser tanto un juego en el que te vayan llevando de la mano además vas a tener que ir tú abriendo las puertas hablando con los NPCs buscando a alguien que te dé pistas sobre cómo funciona el crafting el gathering qué puedes hacer con la cocina por ejemplo este señor el woodworker no tiene ninguna misión pero si te acercas a él te craftea de la madera que puedes recolectar liándote a patadas con un árbol ¿vale? o con el arma que lleves en el momento coges la madera que vas soltando si la suelta porque a veces ya sabes el loot no siempre es 100% incluso en los árboles puede ser que el árbol tampoco te suelte madera ¿vale? veis aquí tienes madera cogemos la madera y una vez tenemos la madera cogemos pues podemos hablar con este hombre y este hombre nos dejaría digamos craftear bolas de balas de madera ¿vale? en este caso creo que no tengo suficiente pero bueno bueno sí aquí tendríamos la craftearía y exactamente y tendríamos pues eso 15 bolas ¿vale? de madera que nos sirve para tirachinas o cualquier arma que use las balas de madera principalmente tirachinas entonces es un juego que se basa mucho en descubrir en investigar en ir dando vueltas sobre todo las misiones tomársela con calma porque necesitas mucha tranquilidad matar muchos enemigos es un juego que es repetitivo pero porque es que va de eso es un juego que va de repetir las acciones una y otra vez no es un juego que nosotros vayamos a encontrar una gran variedad de acciones es un juego dedicarle horas de la vieja vieja escuela ¿de acuerdo? entonces nos vamos a encontrar con con muchos secretos y cosas por encontrar sobre todo si os gusta One Piece os gustan los MMOs y os gustan los RPGs antiguos tenéis delante de vuestro un juego muy interesante aquí tenemos el tema de las técnicas que las vas descubriendo se pueden comprar técnicas tanto en las tiendas te pueden caer frutas para mejorar esas técnicas tienes la tienda ¿vale? que la tienda básicamente nos vamos a encontrar sobre todo ropajes cosméticos en plan gorritas y tal hay muchas cositas que sobre todo los fans de la serie reconoceréis para equiparos y haceros los personajes de la serie el tema de apariencia sobre todo vestidos trajes aquí los misceláneos esto sí que sería como digamos de pago pay to fast digamos ¿vale? porque sí que aquí nos dan mayor ratio de experiencia a cambio de diamantes y aquí este señor nos deja resetear es una fruta que nos deja resetear los stats los objetos especiales son frutas como la serie ¿vale? y nos dejarán hacer diferentes tipos de cosas ¿vale? en fin una tienda que tampoco es muy abusiva pero que hay cositas para gastarse el dinero sobre todo skins y cositas así en definitiva tenemos delante nosotros un juego muy pequeñito un juego indie un MMORPG de estos que no son muy complejos pero que tienen esos elementos especiales y distintivos del género que además aderezados con esta digamos IP inspirada en One Piece puede hacer que muchos jugadores se atrevan a probarlo y a disfrutarlo y hay que decir que como decíamos durante el vídeo es un tipo de juego que tiene muchos seguidores porque tiene pocos requisitos porque es un juego de fácil acceso ya no solo con los requisitos sino a la hora de jugar no exige grandes mecánicas pero ojo no os engañéis porque el gameplay digamos de mid game se vuelve más complejo y hay que saber moverse hay que saber usar las habilidades como que hacer así que es un juego que tiene su chicha dentro de la sencillez que tiene el juego así que espero que os haya gustado este vídeo como siempre lo que os digo si no os gusta este MMORPG ni os gustó el anterior esperemos que os guste el siguiente de momento nosotros os traemos uno más con la idea de que alguno de vosotros encuentre aquí su hogar un abrazo muy fuerte gente nos vemos la semana que viene frito play yomre ay que aprovarlo chau chau yomre 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 yomre